¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Chili! 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 ¡Chili... measurements ¡Bienüss! Llegamos a un niño ¡Daleai, el del del fútbol del sereno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¡Fueste! 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 ¡Aleí! ¡Aleí! ¡Fueste! 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 Sube! ¡Fueste! ¡Alto! 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 ¿Alto? ¿Alto? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si! ¡Alto! ¡Dale! ¡Vuelta! 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 ¡Gol! ¡Ey! ¡Jueven de este lado! ¡Ey! ¡Ven acá! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Solo, solo! ¡Coche, coche, coche! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Negro ahí! ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Está perfecto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Cero! ¡Cero! ¡Buenas! 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 ¡Dale! 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 ¡Bien pelado! ¡Bien Porto! ¡Bien Coro! ¡Bien Costa! ¡Bien Costa! ¡Bien Coro! ¡Dale! ¡Dale pelado! ¡Juegan el negro! ¡Pueden! ¡Venís! ¡Buenas! ¡Venís! ¡Enís. ¡Enís más, en! ¡Vas! 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 ¡Reventa! ¡Reventa! ¡Ven! ¡Isis! ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Si! ¡Arriba ese! ¡Solo, solo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ciado, cuidado! ¡Ven, ven, bello! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Bien, bien, bien. ¡Vamos! ¡Sí, dale! ¡Un tal paso! ¡Mino! ¡Buchemos! ¡Buchemos en medio! ¡Alto! ¡Buchemos! ¡Buchemos! ¡Salga, salga! ¡Buchemos! 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 ¡Juega él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buchemos! ¡Pocos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Está más, esperado! ¡Busque, busque! ¡Busque, busque! ¡Busque, busque! ¡Busque, busque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me voy a tratar de meter otra Igual es la que se equivoca al arquero Que se equivoca al arquero que tiene de arroboche Es el arquero que tiene de arroboche Aparte fue simple que hizo... Hice mi trabajo Si, si, si Pero esa red vivió con un poco más de fuerza Tiene que llegar, eh La bandera en el medio no tiene un coso Vuelve a estudiar un amigo ¿Qué? ¿Qué? No, aparte de la línea No, aparte de la línea Yo la enlojada La arroba ¿Qué onda? ¿Hasta qué hora se cae el otro día? ¿Cuánto va el depo? 0-0 ¿0-0? Está lindo, está lindo Si, está lindo Dale, hagan un gol, vado 3-0 Bueno Vamos a hacer un gol más Un golcito más Un golcito más No, no pare más La diferencia de gol influye ¿En serio? Y en el caso de que empate, capaz que sí No, creo que era desempate ¿Desempate? Sí ¿Cómo salió un resultado entre sí? Le ganamos nosotros Cuatragón ¿Desempate, serio? Creo que sí Tengo la misma cantidad de puntos, pero que ellos nos ha ganado de la bola Tienen 54, nosotros 48 Bueno Háganle gol y ganen el camino Sí Sí, obligate, dale, goleadores Lo bueno es que ya sentimos los dos Se van a cruzar de nuevo, eso va a ser lo lindo Un ratito más Un ratito más Un ratito más Un ratito más salí de todo lobo, salí de todo el tiempo de vez en cuando me interesa si no, no tiene 21 quien le joda todo el tiempo wow boludo una barata, le hecho mierda no bueno que si no porque a la vi le da 20 y lo que pasa es que salto el pecho se va a poner la obra ahí claro no no, tenia que llamar a ese equipo pero que hora para afuera ahora se va los pies acá de la delza y así se hace y así se hace Acaparro Apa encima estos pibes de Alcaparra me salvo como se me conocieron y yo no. Los pibes de Deportivo Norte, boludo. No sé cuando los vi. Pasa, pasa ese, pasa, pasa. Todavía juntada nos jugó a unos play, boludo. Todo así que se pudra, buen torneo. Sí, sí. Llevamos la play a SB5. A donde sea, a donde sea. No es mala. Un buen torneo, ¿sabés qué? Sí, que no te es mi hermano. Bueno, que no te es por la duda. Que no te es mi hermano, si no no tienes ganas de jugar. Es como en el ping pong. Sí, bueno, bueno en el ping pong. Sí, boludo. Bueno, lo tenés que agarrar. Tenés que estar inspirado para ganar. Sí, sí, es un frontón, boludo, devuelve todo. Sí. Sí. Qué bien. Qué bien. Qué bien, quiero. Sí, vamos hacia abajo. Ahí. ¡Busque, busque, busque! ¡Busque! ¡Busque! Cuidate a la mesa, amigo. No, amigo, no. No va, no va. No va. Va ganando acá que tiene que ganar 3-0. 3-0. Ah, verdad. Uy, escuchame una cosa. Voy a la llorar mañana porque me olvide. Yo me llevo una hermera del Femme, la visaje de él. Yo llevo puesta la hermera del Femme. ¿Qué? ¿Te quedas trompado? ¿Te quedas trompado? Te quedas trompado. La horra, eh. La horra sí es mía. Esa, tú. Esa. Esa burra ya está despidada. Llevatla a tu casa, tranqui. Ya está re maltratada esa cola, está. Grita. Uy, ¿ya para cuál es la que tiene que ganar? El rojo, el rojo, el rojo. Va, no sé, creo. No, y eso, mañana la llevo para... ¿Se tratan de hacerlo bien? ¿Se tratan de hacerlo bien? Me decíles si podés al final. Sí. Aunque sea una jugada, no importa si no es un gol. Una jugada ahí que más o menos den 2 o 3 pasos. ¿Ah, ya? Dale. Así pongo que juegan en simultáneo, bla, bla, bla. Ahí tomamos, ahí tomamos nuestro, ¿no? ¿Tero Liga? Sí. ¿Tiene un jugo tirón? Sí, sí. ¿Tiene un jugo tirón? ¿Tiene un jugo tirón? Sí. ¿Tiene un jugo tirón? Sí. Hay un quilombo allá en... No sé, el 5-5. ¿Due Tochi? El que juega contra Enrique. Sí. No, quiere presentar. Uuuu. Enrique por escritorio, campeón de nuevo. ¡No! Todo mal. Este año pasado de fecha campeón así. Este año otra vez es un montón. Cevita está metiendo la presión para que presente encierto. ¡Larga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelva! 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 ¡Aquí no la espalda! ¡Ahí basta! ¡Bien! 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 T Gimme! ¡ gyroso free Trajete la copa ¡Ya vayas amigo! ¡Gracias! Me parece que no! Ya está ganando una cosa Real no me sirve el partido No me queda olmaz acaba 3-0... ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, viejo! ¡Dale! Rucha, rucha, rucha Que bien agarrar la sien de lleno, no? Si amigo, que bien estar grabando el gol, no? Són la, són la, són la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Arriba! ¡Gol! ¡Eso! ¡Vay! ¡Vaya! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelic! ¡Pelic! ¡Los vemos ahí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!